www.feyyaz.com Pasa los balones, ¿dónde está Roberto? ¿Se ha llevado? ¡Dale! ¡Venga! 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 ¡Venga acelero! ¡Venga acelero! ¡Éscale un poquito! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Vale! ¡Vuelvo andando! ¡Vuelvo andando! ¡Esto es! ¡Especha! ¡Que salga! ¡Bien! ¡ martial!" ¡Fuera! Solo, solo, piscis. ¡Vamos, Liki! Libres para amarillo, dos toques para rojo. ¡Hablos, buenas! ¡Esto es! ¡Eso es, chicos! ¡Eso es, puyó! ¡Esto es! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí atrás! ¡Apresamos! ¡Hay cuales de juego! ¡Apresamos! ¡Apresamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí atrás! ¡Aquí atrás! ¡Toma, toma, toma! ¡Se acaba la mano! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!